Hola, buenos días compañeras y compañeros. Otro año más con vosotros para recordaros que tenemos que seguir en la lucha. Otro 8 de marzo en el que tenemos que reivindicar nuestro derecho a la igualdad, donde pedir que podamos salir libres y seguras y volver a nuestras casas en las condiciones que queramos. Y sobre todo en los servicios sociales recordar que somos un colectivo mayoritariamente femenino, donde las condiciones laborales siguen siendo mucho más precarias que en otros sectores. Seguimos trabajando con ayuda a domicilio, con los servicios residenciales y nosotras incluso, desde los servicios sociales de atención primaria, seguimos con una condición mayoritariamente femenina y yo creo que en gran medida por eso haciendo que tengamos unas condiciones en precario respecto a otros colectivos. Somos luchadoras y luchadores, afortunadamente tenemos compañeros que están al pie del cañón, que son buenos compañeros profesionales y buenos compañeros familiares, pero tenemos que seguir reivindicando eso. Adelante, lo vamos a conseguir, porque esta sociedad va a querer y va a ser mejor. Un abrazo a todos, un beso.